Hoy me ha dicho una chica, ¿podemos ver una película juntos en el sofá a curruquiños? Y yo le he dicho, meh, que no, que no, que luego se me ponen ahí a curruquiños, me quitan las palomitas, que quieren besos, tengo que parar la película, y yo estoy ahí cocido, que me quitan encima, joder. Mejor me quedo aquí, jugando a juegos de película. Hoy jugoso, juegos de película. Juega videojuegos junto a la chimenea. Va a venir a mi casa, esa, a mí, que te comes todo. Marta, sí, soy yo el jugoso. Oye, no vengas, no, no vengas, no, no, es porque estoy ocupado, tengo que hacer cosas, jugar. El último gran héroe, peliculón de John Martínez, con Múlica. Múlica, venga, va, empezamos. Calla, 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 gran película. Bien, llueve la ciudad, y soy, ¿quién soy? Joder, creía que era el malo. Patada, Schwarzenegger es ese. Se me han dado a la mierda a los dos, ¿eh? Pim, pam, pum, joder. Venga, fuera. Señores, no avanzo. Pero no te preocupes, eh... ¿Eh? No, no, soy borde, soy jugoso. Está la calle llena de mucha maldad, de muchísima maldad. Tengo seco hasta el páncreas. Mejor me voy, paso. Bueno, gatos que lanzan, gatos que lanzan dinamita. Mira. Era una calle que podía poner ahí un cartel que... No pases, no pases, porque era un sin Dios. Arma letal. Oh my, eh, ritmo, ritmo. Soy arma letal. ¿Eh? Este es... No me gusta nada ese, eh... Pero creo que soy este. Efectivamente. ¿Quién es ese? Mel Gibson. Este es para saltar y este es para lanzar penes. ¿Qué lanza? ¿Cunchillos? No se le parece. Guau, 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 guau. Arma letal. Mis cojones. Bien. Voy a coger esa E, que será E de energía. Muy bien. Danny Glover. Bien. Encima de los troncos. Que yo conozca que en la película no sale la jungla nunca. Esto es como... Si me dices que es Rambo, pues bueno, pero... Señor este... Y esto de aquí no... Arma letal es en la ciudad de Los Ángeles. ¿Por qué? De arma letal esto no tiene más que el título. Porque, vamos, ni jungla, ni nada. Ni arma, ni letal, ni me ha recordado la película para nada. Solo la portada. Y encima la portada es la de la 3. No he visto a Danny Glover. No he visto a Joe Pecci. Ni siquiera he visto a Mel Gibson. Mua, 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 mua. Vamos ya. Hace un huevo de tiempo... El hombre este que era... No, palique, 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 palique. Vamos a empezar. Tango, tengo, 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 tengo. ¡Qué rampa, eh! ¡Buah, muerto! Vamos a empezar otra vez. Joder, que creía que esto era una rampa, que podías... Bueno. Pero, ¿me puedo enganchar o...? Otra vez. Darkman no tiene uñas, ¿eh? Venga. Puedes subir a las... Venga. Joder, otra vez. Pero bueno, ¿qué pasa? Al agujero otra vez. No pasa nada, no siente dolor. Vuelve otra vez para arriba. ¡Parrín! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ya! Está llorando y la hostia. Eres una peste. ¡Alégrame el día! La voz de... De... De Gleeswood es lo más caro del juego. Muy mal, ¿eh? Muy mal. ¡Harry el sucio! Peliculón. Bueno, bueno. Aquí, meter el nombre. Me llamo... ¡Ay! ¡Au! 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 ¡A! ¡Calla, calla, calla! ¡Ostia! Bueno, Kirti Harry lleva un traje azul que no lleva un traje azul en toda la saga. Pero mete una sola... Me ha morrido en el callejón, ¿eh? Es en 3D. Este de Kirti Harry no tiene nada, pero nada. ¡Perdón! Tanta palomita... ¡Buah! ¡Buah! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Me va a vender droga este? ¡Venga, venga, venga! ¡Voy para adelante! ¿Y ese qué hace ahí arriba? ¡Buah! ¡Me han atrapado! ¡Atrapéis! ¡Buah! ¡Que me la... ¡Que me jarean, eh! ¡Que me jarean! ¿Cuántas balas tienes? ¡Alégrame el día! ¡Nyañaos! ¡Alégrame el día! Yo no sé ni quién soy ya. El azul, el azul. Mucha violencia, mucha violencia. Mucha violencia. ¡Soltadme! ¿Te das cuenta de cuando los matas se les cae la droga? ¿Se les cae la droga? Por las zapatillas, no sé. ¡Ah, sí! ¡Se les cae la droga! ¡Ah, bueno, no! ¡Son las zapatillas! ¡Se les cae las zapatillas! Debe ser de la película. ¡Agente González! Subo, eh, aquí. Y vuelvo a bajar. Dirty Harry nunca iría de azul. Lo sé yo porque conozco los gustos. Dirty Harry además va con un compañero que siempre se lo matan. Así que este juego está bien mal. Bien mal. No está bien adaptado. Yo creo que han cogido una nusla de estas japonesas. La han puesto Dirty Harry. ¡Buah! Me he dejado sordo aquí. El gran halcón. ¡Hazgaya! 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 La película me da mucho asco. Muchísimo asco. Porque hay grandes actores... ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Buah, chaval! ¡Mira qué cabeza! ¿Este quién es? ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me coge! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Lanza la pelota! ¡Aaah! Absurdo como la película. Bueno. No le ha pasado nada el muñeco. Que no sé quién es. Radarsford. ¡Lanzando pelotas! Ah, bueno. Bueno, que es que... Claro, que en la película lanza pelotas a un perro. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Otra vez, Parrin. Parrin. Coge la pelota. Eso es. Eso es. Ahora, ahora. Ahora coge la... ¡No, no, no, no! Y así podríamos pasar las putas horas tirándonos del perro que me coge, le tiro la pelota y seguiríamos en el mismo sitio. La película mala. El videojuego malo. Asqueroso. ¡Aquí estamos jugando! ¡A misión imposible! ¡Vamos allá! ¡Buenos días, señor Phelps! Good morning, Jim. El Doctor Zero. ¡Ese cre... Tom, 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 tom. ¿Qué es esto? ¡Ah, que está desde arriba! No lo he cogido. Creía que era... Imaginaos... No, da igual. Disparos. Eres un chapucero. ¿Esto será malo? Uf, no, paso Voy disparando aquí Ah, es un bar Vale, vale Bien, ponme ¡Si no sabes jugar! ¡Si no sabes jugar! Me les pía, ¿qué será? Hola, quiero un... Perdón, que se me ha escurrido Un Coca-Cola con... Con unas... Soltaba aquí algo Un baila hostia Mira, me voy Te he descojonado el bar y te he disparado Mejor me voy Otra moneda de tiempo ¡Chaval, que hay tráfico! ¿A dónde voy? Pues una tarde preciosa El jugoso con juegos de película Esto es lo mejor que hay Como el 10 Le podríamos dar horas y horas a Misión Imposible Pero... Es que las misiones son muy largas Y no tenemos mucho tiempo Hay que leer Y yo paso Más, más tarde Juega videojuego Junto a la chimenea ¡Qué bueno! Yo no necesito a nadie No necesito a nadie Si solo estoy de puta madre A nadie necesito Te quedas solo Suscríbete Y déjame un like Si no te mola Pues déjame un like ¡Ah! ¡Ah! Gracias.